¿Qué es la solución? ¿Qué es la solución? Dos especies químicas, o especies químicas hablamos de, pueden ser dos átomos, o pueden ser dos grupos de átomos. ¿Qué es la solución? Es la solución entre los átomos enlazados, de modo que el átomo con mayor, una idea de más electrón negativo, jala, atrae, especificamente, los dos electrones del enlace con el otro átomo. Como tiene ahora un electrón de más respecto al número de protones que tiene el núcleo, tiene entonces una carga negativa de más, ahí está. Y el átomo cuando está hundido, porque aquí sigue hundido, ahora tiene un electrón de menos sus orbitales respecto al número de protones que tiene el núcleo, por lo que hay una carga positiva de más. Entonces tenemos dos especies, dos cosas con carga eléctrica. Partículas, 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 pargadas o ionis. Como uno, tiene carga positiva, que sigue el núcleo de átomo, y el otro, con la contrapartida de una carga, en este caso negativa, será una misma. Así sea uno de estos átomos, fuertemente, entre ellos. ¿Qué tan fuerte? Ya he sido en el experimento. Es tan fuerte que no se puede ni siquiera cambiar el estado de agregación. El cloro de sodio es sólido en condiciones de temperatura y presión estándar. Y aunque le metemos el calor producido cuando el gas natural o el botano se convierte en plasma, a pesar de que estamos hablando de algunos buenos grados en tígrados, si realizamos los valores de temperatura de la flama real, sino, por favor, en la literatura. Para tener una idea de qué tan fuerte es esta unión, los átomos están tan fuertemente unidos con las caras electrostáticas netas, que no se separan, siguen rígidos, en estado sólido. Primero, atistamos la cuchara del experimento antes de que esto se pueda. Sin embargo, cuando lo ponemos, el cloruro de sodio en presencia de un compuesto polar, como el agua, la tracción electrostática entre dos guiones y los grupos polares en los dipolos de la molécula polar como el agua provoca que estas dos especies iónicas se separen y se rodean de esa molécula o de un conjunto de esas moléculas u otros grupos en este caso, por ejemplo, el agua polares mezclándose con ellos homogéneamente. Entonces, esto da lugar a una mezcla homogénea en la que no distinguimos a los componentes, por lo tanto, es una solución. Pero en esa solución hay dos partículas al menos, o dos conjuntos de partículas, porque no hay solamente un sodio y un cloruro, sino que hay muchos sodios y muchos cloruros, siguen manifestando su carga negativa o positiva, según sean cationes o amigas. Entonces, estábamos hablando de una mezcla homogénea, que es una solución iónica o electrolítica. Y a cada una de estas partículas que tiene carga eléctrica, que están mezcladas en el medio, en ese solvente, en este caso el solvente, es el agua. No sé por qué es el H2O, H2O, agua, que es el solvente, y tenemos el solvente. ¿Cuál es el solvente? ¿Cuál es el solvente? ¿En este ejemplo? Pues en un principio el cloruro de sodio, pero ya en la solución son glóbulos y sodios. Muy buen punto el que mencionas. Aunque yo puse un compuesto salivino llamado cloruro de sodio, en el que puedo, este, geométricamente conseguirlo como si fuera una molécula, uno a uno, cloruro de sodio, cloruro de sodio. El hecho de que estos dos átomos se separen y den lugar a partículas, ya en una partícula, en una molécula, son dos partículas separadas, provoca que en este caso el particular tenga yo dos solutos. Uno, el cloruro, lo vamos a poner así, no, 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 lo decimos aquí. Cl y menos, y un segundo soluto es el catrón de sodio. Por lo que una solución de cloruro de sodio sería una mezcla ternal, dado que tienen tres componentes, no dos. esto tiene una consecuencia interesante. Si preparamos una solución con, con, ¿qué será bueno? Sacarosa, o ni siquiera sacarosa, para hacerlo así, glucosa. O cualquier exceso en realidad. Glucosa. En el paréntesis, no he tomado café y ya no me he tomado. Ok. Cuando me he hecho la mañana profunda más o menos. Me he hecho estimulante. Y solamente me he estimulante es la catrón. No, 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 no habitué. De hecho, estoy habituado. Soy catrón, no me he tomado. C6, H, 12, O, 6. Si es la fórmula compensada de la glucosa de cualquier exceso. 6 caronos, 12 oxí, 12 oxí, Y no menos, 6 oxí. ¿Cuál es el peso molecular de la glucosa? ¿Peso molecular? 180. 180. El número de dos. Tenemos 6 caronos de a 12 gramos por mol cada uno. 6 oxígenos de a 15 gramos por mol cada uno. 12 hidrógenos de a 1 gramos. Mamos todo, multiplicamos, sumamos, y nos da 180 gramos cada mol. Un amor, entonces son 180 gramos de glucosa. Si yo quiero preparar una solución, o si yo pongo una mol de glucosa, una mol de glucosa, y lo llevo a un litro, vamos a poner la L de maízcula que es el símbolo más correcto, un litro, y de hecho lo cual pueden poner la L de maízcula para hablar de la L de maízcula porque no tenemos un litro. Un litro de solución en agua para no tener problemas de que no se haya hecho. Ya sabemos que los azúcares tienen glucos y de oxígeno, los glucos y de oxígeno, el oxígeno, su configuración electrónica dan lugar a dos pares tripulando apareados, dos pares tripulando apareados de cada glucosa, de cada oxígeno, de cada glucosa puede formar fuentes y no con el agua. Por eso se hizo el agua. De solución en agua no se dice, se hizo una cosa. ¿Cuál es la concentración molar de glucosa en esta solución? Pues si tengo una mol en un litro, el número de moles en un litro es igual a una humildad molar. Por lo tanto, esto me daría una solución en un no molar de glucosa. De una mol de partículas de glucosa en un volumen total de un litro. Yo por el dije molar, no molar, sino entonces sería una mol y agregarle 180, bueno, ¿cuánto? Un kilogramo de agua. No, dejamos las soluciones volales en aquel capítulo, no nos hagamos más bolas, no lo olviden aquello de cualquier manera. ¿Cuál es el peso del glucoso? El peso estándar conocido definido para el glucoso. No, no vi la que trae la tabla de la tabla de la tabla de la tabla de 35. 35 y 23 las 58. Entonces, un amor de NACL vacío a un litro de solución en agua dado que el número de moles por litro ¿cuánto es? ¿Cuánto es una mol? ¿Dijimos? Una mol de NACL es igual a 58 gramos pues su molécula son 58 gramos por mol. Si yo pongo 58 gramos de bruro de sodio en un litro de solución con agua y hasta que se mezcla, allí hicimos el experimento vimos y conducía la electricidad de NACL ¿Por qué conducía la electricidad? Porque hay partículas en un carleto. Me da una solución uno molar de NACL uno molar de NACL un espectro no este aquí vamos a estudiar espectros pero los fantasmas y aquí tenemos cosas que existen no cosas que no existen bueno al menos me había demostrado que están las fantasmas yo no he visto evidencia bueno una mol 58 gramos de bruro de sodio en un litro de solución me dará una solución una solución con una construcción uno molar de bruro de sodio pero vemos que el bruro de sodio se separa en dos partículas cuando se mezcla con el agua eso lleva a lo siguiente ¿cuál es la concentración de partículas en esta solución perdón en esta solución de lujos ¿cuál es la concentración moral de partículas cuántas moles de partículas hay de partículas de sodio ¿cierto? ahí están las partículas de las mole que está del agua ¿no? sodio concentración de sodio aquí hay no en esta en la lujosa aquí hay una mol de lujosa y una mol de lujosa no hay más ni menos entonces aquí hay una mol de partículas disueltas entonces ahora somos aquí ¿qué sucede? cuando se mezcla el cloro de sodio con el agua los cloruros se separan de los sodios digo cloruros porque ya no son cloruros no son átomos neutros son átomos con carga negativa son un cambio de cloruro y entonces tengo una mol de cloruros y una mol de sodio aquí tendría ahora una concentración en la solución de glucosa tendría una concentración uno molar de partículas disueltas y aquí tengo una tengo dos moles tengo que sumarlas sumo las partículas no estoy sumando sodio y cloruros si no estoy sumando manzanas y peras si no estoy sumando frutas son partículas de cloruro y partículas de sodio hay un proceso bueno son más bien manzanas y melones porque el radio atómico o el radio hídrico de estos es muy diferente el sodio es muy chiquito y el cloruro es entonces si los comparamos van a ser uvas y sandías comparado más o menos por correcciones en tamales en la escala atómica tengo entonces dos moles de partículas disueltas por lo tanto si es un titulo total en que está tendré yo dos 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 molar nada más aquí no le decimos molar porque entonces por una especie química es decir o cloruro de sodio o cloruro de sodio porque cloruro de sodio mientras tenga yo una salecita sólida es una son bueno les comentábamos que no son ya formalmente moléculas son sólidos cristalinos con esteriometrías en este caso no a uno el cloruro de calcio sería un sólido cristalino con esteriometría dos a uno dos cloruros un calcio por la valencia o no de oxidación de carbono de los átomos que están enlazados con enlazación aquí le cambiamos el núcleo es una solución dos osmolar y la abreviamos con los dos osmolar entonces es otra medida de concentración pero no se refiere a una a un ente a una liquididad química individual de hecho soluciones de hecho a partir de soluciones ternales puedes echar mano de esta unidad y hablas de todos los frutos puedes decir bueno si uno tiene una solución uno molar de sacarosa punto cinco molar de fructosa este y no sea otros frutos entonces puedes hablar de la concentración molar de cada específica distinta sean átomos o moléculas no iónicos o iónicos pero si tú puedes hablar de todos los frutos que se encuentran inmersos mezclados en la solución y decir qué tan concentrada está qué tanta materia hay disuelta en ese medio tendrás que hablar de usar la unidad de la unidad de la unidad no importa si son uvas o sandías son las frutas no no me interesa el tamaño nada más quiero saber cuántas partículas tengo yo totalizadas cuánta materia tengo como entidades individuales de partículas sin que me interese la identidad de cada una de ellas esa es la dos moralidad de hecho podría yo comparar por ejemplo la dos moralidad de esta solución para la moralidad de esta otra solución aquí simplemente digo que tengo una solución uno osmolar ah y las partículas son todas frutosas nada más casualmente ¿cómo podría yo tener entonces por ejemplo con el cloruro de sodio una solución uno osmolar equivalente a la de frutosa que tengo yo acá ¿cuál es la solución? eso es lo que iba en especies químicas que no o bueno moléculas que no es ojo pueden ser átomos o moléculas y si se ioniza entonces podrán ser átomos o moléculas ahorita después de tu inquietud vuelvo a la línea pero en ese caso nunca vamos a poder tener en solución con esta esa molécula o sea con el cloruro de sodio que es cristalino en solución no va a haber ningún cristal que esté o bueno ninguna molécula con estas características ¿en solución? o en solución una solución ionizada bueno un soluto ionizado un soluto ionizado cuando lo pongo en un medio que permite su ionización y disociación se va a separar ¿pero entonces nunca vas a poder tener un molar de cloruro de sodio o bueno o sea comparándolo con el otro ¿quién puede tener un molar de cloruro de sodio en aire? si puedes 58 gramos de cloruro de sodio en una botella de un litro vas a tener ahí los cristalitos adentro de una botella que lo que más tiene es aire pero ni siquiera sería la solución sería más parecida una suspensión de un soluto de un líquido aunque no están muy suspendidos no están caídos tan perseguidos podemos homogenizarla y usarla como sonar en un momento van a estar los cristales más o menos ligados homogeneamente en una suspensión de cristales de cloruro de sodio en un medio aéreo suena medio ridículo pero así sería la realidad al utilizar este concepto aplicado a ese sistema no tiene sentido real es un modelo mental pero no solo es un modelo mental lo hace real puedo tomar 58 gramos de cristalitos de cloruro de sodio meterse en una botella de litro y ahí está ¿qué tienes ahí? mi suspensión de 1 molar 1 molar de cloruro de sodio en ahí es más las soluciones morales todavía mayor ¿por qué? porque visualmente es nitrógeno y tengo dos alumnos al menos oxígeno bimolecular y cloruro de sodio uno disuelto geniamente y otro precipitado entonces el modelo de creado el concepto es pálido aunque el sistema es absurdo pero lo puedo hacer es real lo puedo hacer no tiene sentido ni natural ni artificial es para qué es simple pero no más como curiosidad científica es un joven de científico y no es mi alegría bueno es mi alegría me va a hacer el dispone esa ridiculeza en una botella es jugar con los conceptos y con los modelos para llevar a cosas reales sin mayor provecho que sentirse una cosa un poco el gozo de hacer travesuras científicas jugar con la misma ciencia y no es mentira no estoy inventando fantasmas salvo real más intento que todo posible de que Amén.